Música Música Siga el carrito mexicano Criticando, criticando Criticando, criticando Vivimos criticando Y es porque en día no vive Criticando, criticando Vivimos criticando Porque crítica no es libre No hay mentiras sin dar 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 Nú incumbentas Y es porque en día no lose Yo también sé ¡Maldita, maldita! ¡Porque a veces no te calles!